bienvenidos chicos al canal de veleta cero os enseño hoy el veleta rostro chicos bueno independientemente de esto no de que os traigo la cam y demás ya sabéis que estoy entrenando para el torneo del clan bebé no quiero jugar con otras listas para centrarme siempre y acostumbrarme a lo que vamos a las hechizos y cosas que estoy utilizando y bueno he pensado en traeros hoy una batalla directamente arranque de vale grabada así a lo rápido en directo entre comillas no porque al final no es un directo voy a poner esto así un poco para que no moleste a ver que espérate que me coloque colócate y bleta y no molestes mucho ahí yo creo que podéis ver bastante perjudica la visión evidentemente porque al final las cámaras es lo que hay por eso yo no suelo ponerlos pero bueno vamos a buscar partida igualada que se una a alguien y luchamos voy a utilizar alguna lista así potente que tengo que posiblemente pueda utilizar para el torneo pero no voy a enseñar las pasivas ni voy a enseñar los hechizos que llevo aunque luego en el enfrentamiento se van a ver por lo menos los hechizos pero bueno voy a intentar que se vea lo menos posible y un poco también pues consigo contenido para al subiros ahora al canal y por divertirnos un poco no también y jugar alguna batallita arranque voy a poner vamos a poner aquí por aquí parece que podemos corretear un poco fijamos raza hombre lagarto que le vaya bueno no es que vaya muy preparado contra grandes pero bueno tengo cuatro de guardia del zar que va a ir acompañada con este patriarca que va pata tengo la doncella de hielo y a constantin que van a caballo acompañando a la legión del grifo estrés y con penetración los regimientos y dos de lanceros alados que en un primer momento los quiero para acompañar y dar coberturas a esos estrés y a ver si funcionan vamos a darle grapple x a ver qué tal nos puede rendir esta lista a lo mejor no es la más apropiada contra hombre lagarto ya que bueno pues no hay lanceros no hay alabardas en esta facción pero bueno puede molar no al final vamos a jugar vamos a divertirnos y ya está sinceramente el torneo no sé qué tal se me dará si conseguiré pasar no sé mucho nivel no gente que siempre está jugando ranques y demás pero bueno en el caso es apuntarse y divertirse y jugar y mira tío que sea lo que tenga que ser de lo que hay no ya sabe uno lo que se espera cuando se mete en torneos pues que si tu lista no te ayuda estás acabado lo que se ponga arriba y lo que te pongas tú es al final lo que va a decidir el enfrentamiento porque el que se apunta al torneo pues sabe ya sabe jugar no entonces pues si los dos saben jugar ya está va a ser los conocimientos la lista y lo bien que te pueda venir contra tu rival lo que va a marcar ya la diferencia pero bueno solo bonito del worldhammer vamos a ver vale tenemos este mapa se pueden atrincherar muchos se me están atrincherando ahí en esa zona siempre que se ponen artillerías y demás me da un por culo eso que pagué esperemos que no sea la ocasión va con nombre de lagarto lo único así artilugios solares y demás hostia que hace un pez aquí que tela bueno esto comienza vamos a poner esto un poco más de velocidad quiero la máxima velocidad posible gracias vamos a poner a ver guardia del zar aquí defendiendo un poco cuidado que aquí hay cosas de estar del mapa tío que rabia queda eso vale vamos a poner estrés y por aquí van disparar si fuera necesario que igual un poquito y yo creo que así vamos a poner la guardia del zar aquí a voy a meter el patriarca aquí también y alguno me diréis si veleta porque no le das aquí a control 3 y aquí le das a control 4 pues mira llegas a los costumbres vamos a esconder a constantino y la hechicera aquí y estas caballerías se podía desplegar en vanguardia aquí hostia no me acuerdo no me acuerdo si este mapa se podía creo que no creo que no creo que no creo que no se podía voy a meter estas caballerías aquí bueno están muy lejos este patriarca este patriarca lo voy a poner aquí vale tropas 826 hay cosas grandes hay cosas grandes hay cosas grandes ya veremos con este combo de generales bueno a ver si me funcionan guardia del zar ah ya he empezado a ver gélidos chamán de los cielos nakai lanceros saurios 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 bueno penetración de armadura en un primer momento no hay tiene que haber más tiene que haber más tiene que haber más o están aquí con mucho proyectil o no lo sé vamos a salir esta de lanceros por ahí no mola vamos a salir aquí se aproximan sin mira 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 que coñazo tío ese disparo con veneno ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! Volvemos, pasamos por casillera, vamos, meter ahí una carga, cárgate a estos, por aquí quédate ahí, dispara ahora, dispara de nuevo, vamos, volvemos a salir esta que vuelva, y esta que venga para acá, vale, la marea oscura, ha recibido una muy buena ráfaga, vamos a disparar ahí, los dos aquí, vale, esto lo tenemos, sacamos esta, cuidado, no, 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 Dios, mierda, Constantin, curación Constantin y esto, que se vengan para acá, está aquí, vamos a por estos hechicera, tiene aquí una ralentización, esta que se venga potenciamos, esta que salga, dispara aquí, pues vale, 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 vale poneros ahí, esto debería de ganarse ya venga, ataca ahí ostia, que hay más caña necesito, necesito, ah si no salimos vale, aquí vencemos, vamos por aquí estos que vengan a por Nakai por aquí un poquito de presión ahí, vamos para allá aquí se está liando no te duermas este que luche, este que salga mete aquí una carga hechicera, dónde estás estas caballerías que no se me duerman por favor, venga vamos a tirar aquí esto curación con Constantine vale, esta caballería la palmo por aquí madre mía, los lancerosaurios tío, están durando más que en toda su vida nos giramos y disparamos ahí no, estos hostia, patriarca, cuidado vale, esto lo tenemos limpio y despejado vamos para allá venga, esta aquí esta para aquí me encárgatelos vamos poco a poco ya quedaros vosotros aquí esa no va a luchar en la vida vente para acá no volvemos vamos a por estos no voy a tirar nada pero sí voy a poner esto los hechizos ya sirven de bien poco hechicera no tiene nada estos están moribundos vamos una aquí con Nakai contra que presionen ahí no tenemos eyaculación vamos a Nakai, muere tío eh, Constantine no has río de tu vida, hombre no, venidos esta caballería también para acá venga, tú ahí es donde Nakai a ver si puede venir aquí por favor no, no viene potenciación hostia, que cometa que cabrón cargaros a este venga no huyáis, cobardes hostia 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 huyáis, cobardes Mátalo La pierdo La pierdo La pierdo Esto es increíble No, no huyas No he podido Se me van Madre mía Como ha aguantado Ese cometa casandora Ha sido terminal Voy a tener una carga Métale la carga Toma, lo he matado Tiramos la potenciación Tiramos la potenciación La tiramos Matarlo Matarlo No, Constantino muerto Derrotó Hostia Hostia Pues nada chicos No ha podido ser Joder, que equilibrio Nada, lo dejamos aquí Fue derrota No ha podido ser otra cosa Espero que os haya molado La batalla Es lo que tiene Las en directo Volaría también grabarla Y demás Pero bueno Bien jugado Aquí por parte Rival Chicos Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Y hasta pronto Chao Chau 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 Chau